Chuli, llegó el día Llegó el día De recorrer este hermoso pueblo mágico La verdad, primeras impresiones Impresionante Impresionante, realmente impresionante La verdad las primeras impresiones están en el vídeo de ayer más que nada Sí, la verdad que llegamos de noche y la vida era impresionante La vida no ocurre aquí, para hacer un lunes Un clip por aquí para el que se lo perdió Comer y cenar en un restaurante diferente durante esta calle Como que la verdad está siendo increíble este lugar Pero ahora vamos a ver en sí cómo es San Cristóbal por la mañana Vamos a ir a los mercados, vamos a recorrer este gran vuelo mágico Y pues vamos a seguir con nuestras aventuras por Chiapas Que ya tengo muchas ganas de adentrarnos en mercaditos Que nos dijeron que el mercado de Santo Domingo Que vamos a visitar ahora mismo, es imperdible Así que ahí nos vamos Vámonos Chicos, algo impo... impoctante ¿Impoctante? Algo importante que acabo de ver Y que creo que hace los pocos estados que he visto Los tejados Sí Tienen teja O sea, son tejados así O sea, no sé cómo... Tienen volar Ajá Al final... Es algo que impresionó incluso a los abuelos de Aldara que vinieron Que las casas, la mayoría no tenían como tejados Estuvimos en la Ciudad de México, estuvimos en Mérida Y veían que todas las casas eran como cuadradas y sin teja Y aquí pues como que tienen tejado Eso al final es una de las cosas que también hacen muy característico a San Cristóbal Que sigue manteniendo al final lo colonial, ¿no? Ajá Pues que se siga manteniendo así Es una de las cosas que lo hacen como más importante, ¿no? Que siga manteniendo al final la cultura de antes Sí, es verdad que los españoles pues llegaron y colonizaron todo, ¿no? Como se sabe Sí Pero así se mantiene Y también leí que para muchos extranjeros dicen que San Cristóbal de las Casas Es uno de los pueblos más románticos de México Ok Así que... Espectacular Aquí estamos Aquí estamos Una pareja enamorada caminando por el lugar más romántico Bueno, junto con Sebas Que también está enamorada, ¿verdad, Sebas? Gracias Dedícame unas palabras a tu novia, Sebas Te quiero mucho Oh, hermoso Es lo más hermoso que he escuchado de Sebas en todo lo que lo conozco en toda mi vida Chicos, estaba preguntando a Dara si aquí estuvimos ayer Porque realmente, no sé, está todo como muy diferente O sea, lo veo bien diferente Y eso que ayer pasamos por aquí igual Pero es muy diferente pasar en la noche a pasar allí bailamos Espectacular Son nueces ¿Sí? Nunca vi una nuez así Yo tampoco Sí, podría probar una Gracias Parece una avellana ¿Está buena? No, nuez Casi de probarla ¿Sabe como nuez nuez? Ajá Está buena Pero una bolsa de esas es muy grande Sí, a ver si se la come ¿Qué tal? Mucho gusto Igualmente Mucho gusto, Graciela Por hacer de más Mucho gusto Ay, un gusto Aquí estamos Gracias Gracias, mucho gusto Bye, bye Buen día Buen día Hola, abelico Sus nueces acaban de dar cuenta que necesitan un martillo para comérselas ¿Y ahora qué hago de mi vida? Ay, casi me he caído, Jesús ¿Qué hago de mi vida? Yo estaba feliz de ir a comer mis nueves San Cristóbal de las Casas Chicos se incorporó como pueblo mágico en el año 2003 Antes de la llegada de los conquistadores españoles, chicos, el Valle de San Cristóbal era conocido como Huey Zacatlán Que en nahuatl significa junto al Zacate Grande Chicos, si San Cristóbal de las Casas, antes de llamarse San Cristóbal de las Casas tuvo muchos más nombres Que de hecho, pues no me lo sé todavía, los voy a leer para ustedes Sí, son varios, eh Son varios, son varios Villarreal de Chiapa, Villa Viciosa, San Cristóbal de los Llanos, Chiapa Real Y antes de la llegada de los españoles, fue llamado con nombres indígenas Yobel y Huey Zacatlán Huey Zacatlán, ¿cómo te lo sabes, mi amor? Sí, eso justo lo que expliqué antes Además, chicos, San Cristóbal, ahora sí, el nombre real, el nombre de ahora San Cristóbal de las Casas Se llama San Cristóbal por el patrono de los viajeros, San Cristóbal Y de las Casas por el apellido del primer obispo que hubo aquí Por eso, el de las Casas, así que, así Es curioso que un lugar tuviera tantos nombres, ¿verdad? Sí, en verdad Sí, son varios ¿Y no sabes en cuánto tiempo? O sea, ¿en cuántos años de Europa, de nombre? No, eso sí, no Te pillé Ahí me pillaste, ahí me pillaste Pero sí, sí es una locura Y Villaviciosa sí me hizo gracia, tengo que decirlo Sí, es verdad que hay un lugar en España que se sigue llamando Villaviciosa Así que, los españoles tuvieron que poner ese nombre, no sé por qué Pero, muy raro, la verdad, no lo entiendo Chicos, miren, qué belleza de calles O sea, me parece muy, muy bonito, la verdad De los lugares más bonitos que hemos estado en México, yo creo, bajo mi parecer Yo creo que el de Aldara igual 100% está en top Está muy hermoso, muy, muy hermoso Chicos, ¿ustedes qué dicen? ¿Es San Cristóbal de las Casas el pueblo mágico más bonito de México? Les leemos en los comentarios Es buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta Por cierto, chicos, le decía al Aldara, este, ayer, en la noche, paseando por aquí Le decía, la verdad, no tendría ningún problema en vivir en San Cristóbal de las Casas Solo que me faltaría un poquito de mar, como en Mérida, ¿no? La playita Un poquito más de calor Que digo, el clima está rico ahora mismo, está bueno Ay, no, el calor que se quede como este, ¿eh? Pero, pero sí es verdad que la noche hacía fresco Entonces, sí, del frío no nos llevamos bien Pero la neta, no tendría problema con quedarme a vivir en San Cristóbal Está bien bonito este lugar Porque la verdad me parece muy bonito Una tranquilidad muy buena No sé, el ambiente que hay También un ambiente muy bueno, tanto por el día que se ve tranquilo Como por la noche que se ve como más marchosito La verdad, siento, siento muy bonito estar aquí Chicos, llegamos al mercado Algo curioso de este mercado es que es un mercado al aire libre O sea, que todos son puestetitos Pero hay que ir a la vuelta, ¿no? Sí, yo creo que vamos a ir para allá Ajá Y a ver si nos metemos por ahí, por el medio Ok Sí, porque estoy viendo que por allá están cerrados O sea, siento que es interno por ahí, ¿no? Sí ¿Puedo meternos por estas escaleras? Como veas, no sé, es que la verdad no sé dónde está la entrada Ajá, igual yo Estamos medio perdidos en ese aspecto, chicos Sí Creo que esta sí es la entrada, ¿eh? Y si no lo ves, está bien bonita Está chuda Por qué, mira, está lleno de puestitos Sí, ¿sabe lo que me gusta de este mercado? No, no te recuerdo un poco Sebas ¿No te recuerdo un poco a Taxco? Por el piso Sí, ¿no? A mí me recordó un poquito Solo que está un poco más plano que Taxco Sí Sí, me faltan las cuestas Pero más cómodo de andar, eso sí Manda, ¿qué nos ibas a decir? Quiero decir que al final mis mercados favoritos son los de las artesanías Porque al final se mira todo lo bonito y lo bien hecho que está Y que justamente en este mercado hay mucha gente de pueblos indígenas Que próximamente visitaremos de aquí cerquita de San Cristóbal Que vienen aquí al mercado para vender las cosas que hacen Así que vamos a ver qué nos encontramos Y a ver qué compramos ¡Vamos! Chicos, están hablando en Maya Es algo esto espectacular Y ya no es la primera vez, chicos, que veo a gente hablar en Maya Realmente íbamos por la acera Y me topé ya a varias personas hablando en Maya entre ellas Me parece increíble ¿Tenemos? No No tenemos de San Cristóbal No No tenemos que llevar Claro Claro Por supuesto Este Fue el primero que vi Está chido ese ¿Qué costo tiene este? Ok Este Venga, está bien grande pero Este me lo llevo Sí cabe en el refri todavía Hay mucha ropa, chicos, para el frío Mucho cuero Al final estamos en San Cristóbal y aquí en las noches se hace fresquito, la verdad Pero también hay cosas, o sea, bien bonitas para el calor Sí, la verdad, esto en Mérida sí pega, ¿eh? Te los camino de mesa Gracias Mira, chico ¿Tenías una así? Sí Yo creo que incluso también Sí, ¿verdad? Como si pusieran de moda cuando estábamos chicos, ¿no? Sí Yo creo Todas las madres se las compraban a los niños En las ferias ¿Qué gusta la camiseta? Sí Es como camiseta Me gusta Me gusta Al estilo guayabera Con los detallitos A ver, a ver la tigra Uy, no sé cuál me gusta más, ¿eh? Ah, mira, amor, te las está enseñando Ah, están cool, ¿eh? Está bien bonita Ah, qué chida Están chidas, ¿no? Sí, ¿verdad? La puedo probar A ver, ahí va Alex a probársela, chicos Tengo gris No, me gusta más blanca Están bien bonitas, la verdad Sí, amor, fíjate si la M es y no una chica ¿Cómo la ves? Yo creo que igual una chica te quedaba, ¿eh? A ver A ver cómo Sí Se te ve bonita, ¿eh? Mira, espera Mira, para que te veas Está bien bonita, ¿verdad? Ajá, fíjate cómo te queda la chica Pero esa te queda bien Sí, esa me queda bien igual Vamos a probar la chica Cambiamos de idea, chicos Se queda con la M Sí, yo creo Bueno, no sé A ver, volteame Te volteo Sí, está medio apretada aquí, ¿no? En la parte de arriba Por la costura Sí, yo creo que es por eso O sea, me gusta cómo te queda Pero siento que Por el bordado Ajá Te queda mejor la otra Como que esa te queda muy ajustada ahí arriba ¿Tú crees? Está muy chica Sí, ¿verdad? Le queda así Ahí va Chicos, a veces se va triste Porque le gustaba esa camiseta Pero el bordado es verdad Que le hacía algo raro Sí En el pecho Se doblaba aquí Pero bueno Acabamos de empezar en el mercado Piensa positivo Yo creo que encontraremos algo Que sí te quede al 100 Y pues Que te lo lleves Sí, me lo quiero llevar Porque sí me gustó mucho La verdad Está bien bonito Está gigantesco el mercado Enorme, ¿no? Sí Es como un avenito Jesús Ya sé Ya me perdí No sé ni dónde estoy Mira aquí hay un montón de carteritas Sí Esto es a mano Sí ¿Usted las hace? Algunas, no todas Es que ese no se aguanza Para acordarla Sí No Esa es la de telar Telar a máquina Ok Tengo otros colores Esta Está muy bonita la negra Sí, esa está muy bonita Chicos, encontré Mi playera Y ya la llevo puesta Así están Está bien bonita La verdad, ¿eh? Me gustó Esta sí me gustó mucho Así que ya me lo referí Porque ya tengo mis playeras Chida Amor, me parece increíble Que hablen maya Sí Entre ellos, o sea Al final Chiapas también Es uno de los lugares Donde Pues los mayas Fueron más Importantes, ¿no? Más No me sabe la palabra Además Habitaron Ajá Habitaron Eso Habitaron es la palabra Eso era Chicos, aquí hay un templo Y la verdad se ve Muy bonito La fachada estaba hermosa Tenía mucho detalle y todo Pero estaba en obras Y pues Se veía un poco feíto Porque pues tenía lonas Y andamios No se veía del todo bien Miren chicos Qué bonito Esa es toda la decoración Para Día de Muertos Ya se acerca Y por cierto Tenemos sorpresas En Día de Muertos ¿Verdad Sebas? Sí ¿Qué pasa? Que tenemos sorpresas En Día de Muertos Muchas sorpresas Uy Se vienen cositas chidas La verdad va a probarse Chicos Me gustó Una blusita Está bonito Está chula Sí Mira qué tal te queda Mira Te queda bien O sea Tienes la otra por debajo Está claro Pero siento que te quedaría bien No sé No me veo O sea No me veo Ahorita Ahorita te saco Andara se acabó encuareando aquí chicos Así le queda Yo creo que sinceramente Una talla menos Te quedaría un poquitito mejor No sé Quiero verme Ahorita te enseño una foto Te ves linda eh En verdad No me termina de gustar ¿No te acaba de gustar? No Yo te decía Únate a menos Igual este te ves mejor Se va triste Andara No le acabó de gustar chicos No Yo soy como más corto Tristemente ahora tengo que ver No tengo que comprar un martillo Cuando aquí Estaban peladitas Ni modo Oye Qué bonita esta calle ¿no? Sí Está linda Y es peatonal Sí Me gusta mucho eso Me gusta mucho eso eh Dato Las calles pelaterales de Chiapas Son chidas Porque son pelaterales Muchas Estaban 20 de noviembre La calle Spectacular Miren esto chicos Nos acabamos de encontrar Plaza Tepito Todo hecho en Tepito Pues nada Vamos a entrar A ver que nos encontramos Mira Una subadera De primera cebas Una subadera De adidas y nike Por 119 pesos Vamos a hacer el paso eh Miren chicos Estamos a martes En la tardita ya Pero Literalmente está lleno de gente Vean eso ahí al final eh Lleno de gente Es increíble El ambiente que hay siempre En San Cristóbal de las Casas En la tarde y noche Impresionante Siempre lleno de gente Qué loco Qué bonito Parece que es azul Y ahí está el mercado de la comida Ahí está el mercado de comida Perfecto Acá hay verduras Pescado, carnicura y todo Ah, es como de alimentos Y luego hay de comer Sí, exactamente Aquí como está el mercado Perfecto Súper Muchas gracias Gracias Oye, se dieron cuenta Chulis De que esta calle Es la que estuvimos ayer en la noche Y no se ve nada igual ¿Verdad? Está muy diferente Ayer en la noche Siento que había más gente incluso ¿Más gente? Sí No sé Es que había un ambiente Como fiestero Un lunes Estaba bien raro No me quiero esperar A los jueves A los viernes Sí, espérense Espérense Porque se vienen cosas Y ustedes lo piden Y ahora se viene Lo que mejor sabemos hacer En este canal ¿Qué es? Comer Algo bien Nos recomendaron chicos Un mercado que había Como de Santo Domingo para allá Pero es como más municipal Donde venden ya comida Y así De verduras Y frutas Y todo Entonces vamos a ir a otro Que nos dijeron que es puro Para ir a comer Así que ahí nos vamos A ver que nos encontramos Y a ver que nos comemos Y con qué llenamos la pan Y tengo que decir algo San Cristóbal Está haciendo Hermoso Chicos Venía yo diciéndoles A Sebas y Aldara Ellos me dicen que no Pero a mí Esto O sea La catedral Y esta placita así cuadrada Se me parece Ahora mismo no me acuerdo El nombre Ni me acuerdo qué era Pero creo que era Como una iglesia En Guadalajara Que literal Llegamos por ese lateral Vimos la iglesia Y tenía como construcciones A su lado igual Y había así como una placita Muy cuadrada Igual que esto No sé si por favor Gente de Guadalajara Me pueda confirmar o no Pero se me asemejó Bastante No sé No sé por qué Ahora me vino eso a la cabeza Chicos Nos encontramos Delante de la catedral De San Cristóbal Justo la vimos ayer Que si no la visteis Ver al vídeo de ayer La vimos de noche Y la podemos ver En todo su esplendor de día Destacando ahí sus colores Cabe destacar que esta catedral Se empezó a construir En el año 1528 Por orden de Diego Mazariegos Que es un conquistador español Que fundó San Cristóbal Y también Chiapa de Corzo Originalmente se creó Para venerar a la Virgen de la Asunción Y como podemos ver en su fachada Tiene un estilo arquitectónico barroco Hay que venir a comer O cenar un día a esta calle Está bien bonita Sí, la verdad sí Podríamos cenar En esta callecita Está muy chida Aunque ahora se me antoja Al dara se me antoja Alguna gringa, chicos Yo le dije que prefiero una española Pero Ni modo Chicos, hay que venir aquí Yo creo que en la noche O no sé cuándo Pero hay que venir Porque está bien bonito esto Algún día Esquina San Agustín Apuntado Apuntado Chicos, hemos llegado Al templo de San Francisco De Arcis De Arcis 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 Arcis, justamente Y al mercado de dulces Y artesanías Vamos a ver si encontramos Algo para comer Porque ya nos estamos Casi, casi Mira, zona de comedores Ahí le pone Comidas regionales Tradicionales A la carta Antojitos Y más visítenos Esa es la nuestra Ahí vamos a visitarlos Tranquilos Se ve bien, eh En el otro lado También hay Por lo que vi Entonces es el mismo concepto Burritos Tacos suaves Me sirve Me sirve mucho Mientras ve Solo pensaba Que me dije Que la custodia Eran tamaño de esta carta Y yo Yo me quedé loco Yo no me lo creía Vamos a ver Vamos a ver Es que mi idea era comer Tortilla de harina Pollo Y queso Entonces por eso Tenía una quesadilla Porque había gringas Y las sincronizadas Me dijo que eran chicas Entonces Sí, pero Creo que me pasé Bueno Se vaciar Es como en bastante Entonces lo que no me como yo No va a quedar aquí Bien, bien ¿Qué es eso? Mirad la tamaño de la cabezada Mirad el tamaño de mi cabeza ¿A dónde te voy a caer, eh? Las tías garras Qué asusta Enorme, mi amor Creo que es La quesadilla de mis sueños Maravillosa Maravillosa ¿Qué opinas de la quesadilla de Aldara? Que trae el pollo entero ahí Un poco Un tamaño Adecuado La verdad ¿Cuántas de cómo me seas? Como tres Unas, dos Dos, dos Sí, yo que dos Algo bien, eh Dos A ver, Choli Se ve buena, la verdad Pruébala ¿Qué es esto, eh? Bueno Está buena ¿Te gustó? Bien, bien Chicos, acá va a ver Esta jarra De melón Aldara dice que sabe Como morder un melón Literal Totalmente Está buena ¿Qué tal chavos? Muy buena Está muy buena Algo bien Es como que estás El melón La melona Para nosotros Estaba tan bueno Le di un sueldo y me lo gasté Espectacular Chicos, ahí llegó Nuestro burro A comer, Choli Provechito Provechito Y chicos, algo que también nos está gustando mucho de San Cristóbal de las Casas La verdad es que está muy tranquilo Y aparte, por cada rinconcito que vas Siempre tiene como estos tipos Parques como Esplanaditas No sé Y todo muy tranquilo La gente sentadita Con su familia Con los niños jugando Es algo muy chido Vamos a ver ¿Qué es exactamente? Chicos, dice el Dara Que esto es un hospital Estoy viéndolo por Google Maps Estoy intentando Ver mi ubicación A ver si es buena o no es buena Y ver si eso no es Pero me parece increíble Si es un hospital A ver Que realmente tenga una cúpula así Está espectacular eso Chicos, cambiamos de plan Este es el hospital Esto yo creo que es una iglesia Pero no aparece lo que es, mira Ok, te creo Porque creo que allí vi Las dos torres Como de la fachada Del otro lado Entonces vamos a verla por ahí A ver qué nos depara por aquí Es increíble, ¿no? Está chulo esto De estar por San Cristóbal Paseando y recorriendo Y pues maravillándonos Con las cosas que nos encontramos Ajá Y al final hay un punto fijo En el que vas viendo calles Exacto Y te vas dejando sorprender Perdiéndonos por las calles de San Cristóbal Está bonita, ¿no? ¡Hala! Está cerrada Está hermosa ¿Por qué todas las iglesias Todos los templos que nos encontramos Están cerrados? Ah, sí es cierto Igual en el mercado La catedral Lo que era el ex convento Estaba cerrado Todo estaba cerrado La catedral está cerrada Esta iglesia A ver, ahí le voy a poner que es Qué bonita que está, ¿eh? Prejiosa Toda blanca La neta está muy bonita Me gusta Está hermosa esta iglesia Ya sé, ya entendí ¿Dónde? Era la iglesia azul Que decía la señora Ahora solo está blanca Es la iglesia azul Pero ahora solo está blanca Es una visada Claro No, no nadie sabía el color A saber cuántos años llevaban los señores y miraban esta iglesia Claro Este templo es el edificio más notable en la ciudad por su volumen Y por la calidad de su arquitectura que pertenece al barrio que le da su nombre Se fundó en el 1594 Jesús, ya tiene años, ¿eh? Oye, pues mira, tengo que decir Así en azul está muy bonita Pero en blanco Impresiona un montón No sé cómo queda Una pureza hermoso Si os fijáis de cerca Las columnas Sí tienen como un blanco azulado De pintarlo por encima Ah, sí es cierto, ¿eh? Pero te tienes que fijar bien Si no, no te das ni cuenta No, yo he fijado Está muy hermosa, ¿eh? Sí, está bien bonita Y bien grande Me gusta ¿Te gustan que sean grandes, amor? No, me gustan las iglesias Las iglesias grandes Ah, ya, claro A eso me refería No todo tiene que ser grande Claro, a eso me refería A las iglesias Eso sí Ah, bueno Y sí, chicos Para los que se preguntan Estoy grabado desde el piso Todo bien Chicos, acabo de leer No, esto no lo busqué yo Sino en la información que aparece en la iglesia Que en 2017 el terremoto que hubo Destrozó gran parte de los lados de la fachada De la cúpula Y que incluso dentro surgieron grandes accidentes O sea, se cayeron elementos y todo Y no sé si por eso la volvieron a pintar de blanco Pero sí es verdad que en enero De 2021 Tuvieron que empezar a restaurarla Y gente de San Cristóbal Dígame si a partir de ahí Fue que la pintaron de blanco O cuál es el motivo de que la pintan de blanco Neta, chicos Qué hermoso está siendo San Cristóbal Cada rincón, cada lugarcito Cada parque, cada iglesia Me parece un lugar de ensueño Un lugar mágico Cada calle La gente El ambiente en general Me parece increíble No tendría ningún tipo de problema En quedarme a vivir un rato aquí en San Cristóbal La verdad Hay una paz Hay una tranquilidad No sé Es algo muy chido Siento que sí Que te aportaría como mucha tranquilidad Como desconexión También un buen ambiente Y también pues al final Estás en un pueblo Pero que es enorme en realidad Este pueblo Entonces como que tampoco es que estés alejado De muchas cosas Exacto Y siento que sí Es un buen lugar Aunque sea para pasar unos meses Unos meses al año Estaría bueno Está muy chido la neta Me gusta mucho Miren chicos Lo que les decía antes Más parques Más placitas Es lo chido de San Cristóbal ¿Puesto? Bueno, todo Al lado de donde comimos Que es ahí Ajá Está también otro mercadito de artesanías Y eso también me gusta Porque creo que son los mercados Que más disfruto Aparte de los de la comida Obvio Porque la verdad que Me sorprendió mucho en Oaxaca El que había El callejón del humo ¿Te acuerdas? Esos también son mis favoritos Pero los mercados de artesanía Donde puedes ver Los juguetes típicos La ropa Incluso como joyería Hecha a mano y todo Son mi top de mercados Así que díganme ustedes Cuáles son los mercados Que más les gusta visitar Y ahora nosotros vamos A otro destino Aquí en San Cristóbal Caminando y subiendo Así que a ver si Alguien desde que llegamos Alguien adivina Sin darle para adelante al video Sin darle para adelante al video ¿Dónde vamos? Ven chicos Cuánto dulce Espectacular Lástima que esté a dieta Me gusta mucho este tipo De pulserita Mira Esta es más chiquitita ¿Cuál es la que más te gusta amor? ¿Cuál te gusta a ti? Para que me regales Esa me gusta Esa me gusta Está chida Hasta me va a jugar con la ropa Qué casualidad ¿Eh, mi amor? Esa, llévatela ¿Esta? Sí, yo te la regalo ¿Usted las hace en las pulseras? Tenemos gente que nos trabaja Ah, ok Pero todo es hecho a mano, ¿verdad? Sí, todo está hecho a mano Solo hacemos aretitos Nada más que eso ¿Y cuánto tiempo Os puede llevar a hacer un aretito? Depende de la práctica que tienes Si ya tienes práctica Tal vez por minutos Por horas Pero si ya te vas a aprender Ya por ti ya está pronto Espectacular Te queda, ¿eh? ¿Queda bien, verdad? Sí, muy bien Pues chicos Ahí de frente Al final de la calle Están las escaleras Que vamos a subir Son 280 escaleras Para subir Al templo De San Cristóbalito Así que Vamos para allá Chicos, en serio Estoy impresionado Por la cantidad de gente Que habla maya Sí O sea, literalmente Todas las personas Que son de aquí Que viven aquí Se ve que Bueno, que viven Que nacieron aquí Se ve que Que hablan esa lengua al final Sí, al final Y es bonito O sea, nosotros vivimos en Yucatán Y no vemos tanto eso Si es verdad que hay En los pueblitos más alejados De la ciudad Y a lo mejor en Medina Te vas al centro Y a lo mejor Una que otra señora Pero no es lo normal No es lo habitual Y aquí estoy viendo Que es lo habitual O sea, tengan En cuenta que si vienen Aquí a Chiapas Obviamente les van a hablar En español igual Pues si no entienden El maya, ¿no? Pero entre ellos Lo más normal Es que hablen maya Y eso es muy bonito La verdad Que siga Sobre todo en los mercaditos Que justo este dato Que yo dije antes De que son los pueblos indígenas Los que vienen hasta aquí Para vender las cosas Que ellos hacen Entonces es normal Que entre puestito y puestito Que justo fue lo primero Que vimos al entrar al mercado Primero Que estén hablando Entre ellos de maya Y la verdad Sí, sí es muy bonito Muy bonito Ver que siguen Las raíces Están ahí Las culturas Aún siguen a pie O sea, que siguen Manteniéndose Correcto Y que gracias a ellos También todas las familias Que van naciendo Pues van manteniendo Muchos niños chicos Están bebés pasando Que están hablando maya Y está muy bonito eso Está muy bonito Sí Está gigante ese perro Hermoso, ¿eh? Es hermoso Ah, su madre Sí, es un buen, ¿eh? Ya no es esta puestita de nada Ya estoy cansado Como, pero va a meter a pena Chicos Vamos a subir ahora Al cerrito de San Cristóbal Justamente allá Donde está el templo Después de 280 escaleras Llegaremos Pero dicen que las vistas De las ciudades de ahí Son inigualables Así que Ahí vamos a descubrirlas Vamos Empezamos A subir Vámonos chulis Acompáñennos Chicos, todavía no hemos llegado al final O sea, a la cima Y chequense estas vistas Espectaculares, ¿eh? Ya mero chicos Ya mero Ya veo la luz Siendo que si fueran como Todas como esas escaleras Cansaría muchísimo menos Porque estas Porque estas Yo no tengo las piernas cortas Tengo que dar cuatro pasos Para llegar al siguiente escalón Y esto chicos Es puro ingenio mexicano Una tiendita Casi casi llegando a la cima Por si te morías de sed Para que tomes coca Y ya tengas la energía Para subir Llegamos Se podía subir en No, no, no Se podía subir en Hay que vivir la experiencia Subiendo las escaleras Pero se podía haber subido En combi Sí Está chido Pero la experiencia completa Subió las escaleras Exacto, exacto Suban las escaleras Y por si no te cansaste Te faltan esas Lo veo Con mucho gusto Hola Bien cansados ya Qué gusto Mucho gusto Buena tarde Chicos, ahora sí Ya casi escasas escaleras Sacan sus metros Del templo De San Cristobalito Que fue Hecho por Fray Juan de Ordóñez En el siglo XVIII Como proyecto misionero Para evangelizar A los indígenas De la zona Así que vamos a ver Si este sí está abierto Que creo que sí Y vamos a ver Cómo es por dentro Qué bueno que esté abierto Porque ninguno Nos tocó abierto hasta ahora Vamos a entrar chicos Súper chiquitita Está bonito No, no Tiene algo raro Algo diferente Esos cuadros Son como muy Son como Explícitos Como anime Mira este de ahí Es como anime Es como anime, ¿no? Ajá Es como Un rollo así Sí, sí, mira Sí No deja de sorprender El manga de Jesús Pero está bonito este Me gusta Like Me huele a la capilla De mi colegio ¿En serio? Sí, te juro Huele a la capilla Ahí me huele a iglesia Igualito Cualquier iglesia Ah, pues son por los crisantelos Está espectacular, ¿eh? Muy bonita Sí Muy bonito el templo Está muy chiquita Pero muy bonita Y acogedora Eso sí Sí Y repetimos Aquí en el templo Se llaman vitrales Ajá De las ventanitas Vitrales Y chicos En el templo De San Cristobalito Se puede ver Una imagen De San Cristobal Mártir Y por lo que estoy viendo Se ve Como En 3D De hecho creo Que es la figura De San Cristobal Mártir Dentro de una vitrina Y da el aspecto De que es un cuadro Pero realmente Creo que es una figura Y bueno chicos Esto vendría siendo Lo que es el mirador Pero Pues realmente Se ve un poco Desde las escaleras Pero No se ve mucho más Porque Está rodeado de naturaleza Está rodeado de árboles Que realmente es muy bueno ¿No? Pero Otro de los factores Por los que quería subir Era por el asta de la bandera Porque lo colocan Justo allá detrás Pero Pues Ya Me iba a ir Que será tarde Y por eso No está la bandera Exacto Ahora chicos Bajamos por el bosque Antes subimos por las escaleras Ahora bajamos por el bosque Cuesta menos que subir A escaleras Hacía mucho que no iba Por un bosque así Amor ¿No te recuerdas un poco A Galicia? Si Es que desde que llegué a Chiapa Ya lo dije ayer Si me recuerda un buen Literal Podría estar mi casa Ahí al lado ¿Verdad? Literalmente Mira ¿Lo ves así? Entre los árboles Y parece el monte al lado De mi casa Y podría ser Perfectamente Guau Qué chulo En verdad Faltaría un poco de agua Por ahí Un poco de mar ¿Verdad? Ahí a la derecha Las vistas Sí Sí Las vistas al mar Pero sí En los montes de Galicia No hay ingenio De hacer escaleras Con Con neumáticos Eso es cierto Que la verdad Si llueve Es un puntazo Es buena Bueno La goma resbala Pero para ir por el medio Hombre Si como pises la goma Lloviendo Llegas abajo En un periquete Vamos A ver dónde nos lleva Este bosque chicos No solo nos perdemos Por las calles Nos también nos perdemos Por el bosque Aguas no te vas a caer Derecha o izquierda Donde mejor esté el camino Vamos Es martes Recuerden Martes Y mira qué fiesta Quiero ver Quiero llegar ahí No hay teletransportación Hoy no funciona No, hoy no funciona No, hoy no funciona No, hoy no Es todo bueno Íbamos caminando por el bosque Todos felices Y de repente veo un mojón de perro ¿Cuál es el descuidado? ¿Qué son? ¿Ortigas? Ortigas son una planta que pincha Y de repente le digo yo, Ale no la caca Y te juro, vamos a poner que esta Es del bujón, este es el pie de Ale Estaba yo así por pisar Y me quedé puntillas cuando me dijo que era una caca Y la tenía justo debajo del pie Yo no la pisé, así que bien, todo bien Vamos a decirle a Cebas que no la pisen un poco Vamos Cebas Dale, dale Cheli Nada más con cuidado Sí, casi la piso A la madre, mira aquella iglesia de allá ¿Cuál? La de la cúpula También tiene pinta de que Se debe de ver bien bonito desde allá arriba Pues a ver, la opción es Chicos, llegó el momento de Dato curioso Dato curioso que se me olvidó decirles En el cañón del sumidero Cuando hicimos el vídeo Es que Chiapas En el escudo de Chiapas Aparece el cañón del sumidero Lo tienen por aquí Es algo espectacular realmente Porque pues se ve ahí Pues lo que viene siendo el cañón En el escudo Un lugar muy icónico Y como no, pues En el bello escudo de este estado Tenía que estar ¡Vamos la música! ¡La encontramos! ¡La encontramos! ¡Vamos Chulis! ¡Vamos a la fiesta! ¡Honda y desmadre! ¡Ahí voy! ¡Espectacular! Me recuerda mucho A los carnavales de nuestro pueblo ¡A los carnavales de nuestro pueblo! ¡A los carnavales! ¡Sí! ¡No entiendo a qué se debe! No sé qué sean y qué estén celebrando Pero el desmadre está bueno Pues chicos Nos dimos un pequeño Paroncito aquí Un break Para tomar algo Y fíjense Con qué vistas Espectacular Hermosos parques Hermoso todo en verdad Hermoso todo Chiapas Ya va a anochecer No sé si hoy también habrá música O también será Como los lunes en Mérida En el centro es cuando tocan No sé si hoy sí Pero ayer justo en ese kiosco Donde estuvimos bailando Intentando bailar Mejor dicho Intentando bailar Chicos Justo cuadró ayer también En la noche Que estábamos paseando Que llegábamos otra vez A la plaza esta Y empezó a llover Ahora nos levantamos De nuestro break ahí Del Starbucks Y empieza a llover otra vez Un suscriptor vino A saludarnos Y volvió A traernos unos panecitos Así que tenemos Unos panes dulces A ver para que se les antoje A ver para que se les antoje Ahí está Ahí están Y aquí hay otro Así que ahora que lleguemos al hotel A descansar un poquito Porque se vienen Grandes aventuras En el día de mañana La verdad sí Vamos a tomar unos buenos panes Vamos a tomar unos buenos panes de cena Muchas gracias suscriptor Un beso te mandamos La verdad Y bueno Decirles que Se vienen grandes cosas chicos Mañana hay que madrugar mucho Salimos a las 4 de la mañana Así que bueno No vamos a decir nada más Ahí está la pista Ahí está la pista Quédense para el video de mañana Va a estar muy chido Y pues nada San Cristóbal sí que está chido San Cristóbal Nos está enamorando Encantando Impactando Impresionando Creo que todos los adjetivos Impresionantes que pueda haber Uy chupita Amor Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Recorriendo las calles De San Cristóbal De las casas Hermoso como ya dijimos Y nada más Empezamos diciendo Que no hacía frío Como decían Pero acabamos con sudadera Chaqueta Otra sudadeja Hubo un poquito más frío en la noche Pero bueno Disfrutando como siempre Disfrutando Un beso enorme a todos chicos Les amamos Les queremos y nos vemos En el próximo video Vamos Chamos ahora Todas horas Hola Wow Me dice que no que Tu